Breve nota de la gente toneando en este local que está poniendo la ciudad de Arequipa que es Fish. Esta nota llega gracias a los amigos de marca de polos y poleras Lodge. Es una marca que no solo está presente en el Perú, y digo Perú porque está en Cusco, Lima y Arequipa, sino también está en Suecia, Inglaterra y demás países europeos. ¿Por qué? Porque saque el folclor de la cultura en la que está, ejemplo Arequipa, ejemplo Perú, y hace unos diseños extremadamente cool. Los coloca en unos polos en el mejor algodón, la mejor calidad de algodón, y te los vende a un precio bastante módico. Te los pones, inmediatamente eres un tipo bacán. No, no te estoy molestando, estoy hablando en serio. Los polos son de la PM, puedes ubicarlos en Jerusalén 519, marca posicionada a nivel mundial. Gracias a marca de polos Lodge, llega la gente divirtiéndose en Fishy Fishy Fishy. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soltera y hago lo que quiero. Mujeres, las manos para arriba, todos los hombres las manos para arriba.